Vale, Claudia te va a salir por la cocina ¿Pero qué haces? Yendo para allá ¡Claudia, no! Pero sea ¡Pap! ¡Ey! ¿Qué hay? Estamos en los cositas, Anuli ¡Oli, oli! Y hoy estamos en ¡Barder Mystery! Primero que nada Tenéis que dejar un buen like Vale, chicos, tenéis que dejar un buen like Y lo tenéis que dejar con un cuchillo No, hombre, no Lo tenéis que dejar con Vuestro nudillo Con la lengua de un gato Que es como un cuchillo No, no, no Tenéis algo que un gato que os ha dado un lenguetazo Para que no veas, parece una lema Sí, sí, sí Una lema ¿Sabes que a mí una vez me chupo Creo que era un lince o algo así En uso? ¿Un lince? Sí ¡Hala! Y eso sí que es para, ¿eh? Ostras, qué guay, en verdad, ¿eh? No, no era guay Me daba miedo Pero fue bonito, Jolito Porque era un lince Porque yo me daba mucho miedo Porque era un lince Ya te arrepientes, ahora tienes Jolito ¿Qué va, tío? También cogí una anaconda Nice ¡Ay, no! Esto sí que no me puedo No puedo que la serpiente ¿No recuerdas aquella foto? Creo que la has visto, tío No, no la he visto Una anaconda de color amarillo ¡Ey, Paco! ¡Alo! Aquí no, Paco Paco, un asesino anda suelto Paco Paco En la jungla La negra jungla Jungla dormido está el león Hola, pero no sé quién es el asesino ¿Quién crees que se lo asesina? No sé Tengo la pistola, ¿eh? Uy, tú tienes la pistola Muy bien Tengo la pistola Tengo la pistola Tengo la pina Tengo la pina Tengo la pina Tengo la pina La pina La pina Mira, ha tirado humo rojo Rosa No sé los colores Ahora mismo Tiro humo Creo que es la tía rubia, ¿vale? Porque la he visto salir de la sala ¡Mírala! ¡Quita! ¡Ay! Ha salido con P ¡Para tu casa prima! ¡Para tu casa prima! Ha salido confeti, amigos Joder, no se procesa la acción que acabo de hacer Bueno, esta opción suele ser más rápida Mentira, coche Esta opción suele ser más rápida, ¿vale? Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Ah, pues eso Que tenéis que dejar like Por Mar del Misery Que ha hecho Una reentrada al canal Después de mil años De no haberlo traído Si, os estabais quejando De que no traíamos Mar del Misery ¿Dónde está Mar del Misery, tío? Y yo Pues yo sé No sé Es que no lo he jugado Y aquí lo tenemos Another time Y aquí está Así que por favor Dejad vuestro like Así sé que os gusta, amiguitos Vale, yo voy controlando esto mientras Ok Tenéis que dejar el like Pulgar arriba Manitas arriba Manitas arriba A mí no sé si me ha tocado algo No me he fijado Ay, pues Mire usted Mírelo No, no me ha tocado nada Uy, hola Hola, hola Señora Ay, 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 ay Buenas tardes Eh, me llamo Ay, 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 ay Y tengo 85 años Me dedico A Youtube Por favor No me maten Yo soy Una persona Muy apacible Y estoy Estudio ¿Estudio? Sí, es que cuando Cuando hacíamos Francés Que no sé si Llaman cosas Yo me acuerdo Que siempre nos hacían decir Yo soy Estudio Estudio Yo soy Estudiante Yo soy Estudio Estudio Pues vaya caca En verdad De frase No, porque cuando no lo eres ¿Qué? Ala, ala, ala Es Claudia Es Claudia Es Claudia Es Claudia Es Claudia Déjame Claudia Déjame ¡Claudia! Ratora De cloaca Déjame Déjame Claudia Déjame 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 Claudia Andate Andate Boluda Che Boluda Andate Claudia Me encanta hablar argentino Tío ¡Ay! Y le falla Bueno Pues se ha matado De la pistola Está donde Justo Calentas Que está en el pasillo largo Vale Le puedes pillar La pistola Muy bien Muy bien Corre Corre Por ahí Corre Por ahí ¿Dónde está? Vale Claudia Te va a salir Por la cocina ¿Pero qué hace? Yendo para allá ¿Estás haciendo? ¡Ahhh! ¡Claudia! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ferrucia! ¡Faco! Es que cuando se pone a saltar Es imposible darle Pero el que te ha dicho Te va a salir ¿Para qué vas a su cara? Te va a salir Pues yo no sabía si por el pasillo Y cuando has dicho Por la cocina La has visto Y digo ¡Ahhh! Eso se mierda dentro del armario ¿A qué agente me va? Tiene una habilidad especial ¿No? Porque mira como corre Tío Puede ser Puede ser Por eso es hacker Pero Claudia creo que es hacker No, Claudia Claudia no Creo que es hacker Creo que es hacker Justamente A ver Creo que hay habilidades Ahí está Powers ¡Claudia que está ahí! ¡Claudia! Es el haste Vale, vale, vale Claudia vuelve a entrar En la sala del armario ¡Uh! ¡Está arriba del armario! ¡Está viva del armario! ¡Claudia! ¡Claudia, léeme! ¡Claudia, léeme! ¡No! No lo va a encontrar nunca ¿Claudia? No, no tendrá el chat abierto Sí, sí que lo tiene Mira, mira ¡Ah, no! ¡Claudia, por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Claudia! ¡Madre mía! ¡Claudia, el poeto! ¡Claudia! ¡Claudia, o Claudia! ¡Claudia, la muñalla! Creo que me ha pillado ya, eh Creo que ha pillado No ¡Rip! ¡Riple! ¡Mira que estoy atrás corriendo! ¡Qué sad! ¡Claudia, por Dios! ¡Que se había acabado! ¡Se había acabado! Cuando se le ha quitado de la mano el cuchillo ¡Se había acabado ya! ¡Pero si te lo he dicho! ¡Ya, pero no lo habrá leído! ¡Hija, pillado! ¡Raquela! ¡Hago en la leche! ¡Claudia! ¡Me decepcionas! ¡Me decepcionas! ¡No le digas, hombre! ¡Es broma, Claude! ¡Oh, tío! ¡Es broma! ¡Iris! ¡Iris no era la chica que estaba siempre! ¡Sí! ¡En aquí! ¡En Mar del Mystery! ¡Ay, que doy la espalda! ¡No, en Mar del Mystery! ¡Tiene el élite! ¡Ay! ¡Hotel 2! ¡Pues hotel 2! ¡Why not! ¡Po, po, po bueno! ¡Po bueno! ¡No, porque no! ¡No, tronco! ¡Por qué no! ¡Y! ¡Un cuchillo legendario! ¡Qué cullillo! ¡Uno! ¡Pip! ¡Inocente! ¡Qué falsa! ¡No ha dicho nada! ¡Tú eres el falso! ¡Y ahora me dice que eres inocente! ¡Eres el falso! ¡Por qué me estás mintiendo! ¡Eres el asesino! ¡Falso! ¡Tú sí que eres la asesina! ¡Eres el asesino, tío! ¡A mí no me rayas la cabeza! ¡Tú eres el asesino! ¡Tú eres el asesino! ¡Tú eres el asesino! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Déjame en paz! ¡Andate! ¡Tómatela! ¡Tú eres el asesino! ¡No te creo! ¡No te juro! ¡Te juro que no lo soy! ¡Dispárame, va! ¡Te juro que no lo soy! ¡Te lo juro! ¡No me arruines el asesino! ¡Fuera de aquí! ¡Si eres el asesino! ¡Que no! ¡Que no soy el asesino de verdad! ¡Uy! ¡Este tío! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Este pavo! ¡Este pavo sí que huele a caca! ¡Este tío random ahí! ¡Ey! 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 ¡Paco! ¡Hay una chica FK ahí! ¡Ja! 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 ¡Tirin, tirin! ¡Tirin! ¡Tirin, tirin, tirin! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Tirin, tirin, tirin! ¡Nadie pata a nadie, mijos! ¡Uy! ¡Se ha morido la señora! ¿Cuánto tiempo queda? ¿Sale el tiempo? ¡Uf! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí lo tienes! ¡El rubio! ¡Pues nada! ¡Nice! ¡Nice shot! ¡My friend! ¿Dónde está este señor ahora? ¿Lo ves en algún sitio? ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Uy, está ahí la espinita! Vale, entiendo que pase ¡Shh! Tranqui, tranqui, le veo la mano ¡No! ¿Por qué? ¿Sigue en el cine? Estoy detrás ¿Te lo traigo? ¡Buenísima equipo! ¡Nice! 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 ¿Quieres echar una más? ¡Yes! ¡Que no se procesa! ¡No se me quita! ¡El coso este! O más bien no Lo vamos a dejar aquí Porque seguro que me toca Un porquería De inocente Y voy a estar Vale, vale, vale Pues lo dejamos por aquí Lo dejamos por aquí Así que pues Bueno, chicos Si os ha gustado Olvidos de dejarme Vuestro like Y no olvidéis Que podéis suscribiros Y también podéis pasar Por el canal Que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo ¿Te ha gustado? ¡Mucho! ¡Pues bueno! ¡Adiós! ¡Adiós!